Bueno chicos cuánto tiempo ha pasado ya desde el último vídeo que subí consiguiendo el coche ovni, ese nuevo coche oculto que si no lo habéis visto lo dejaré arriba en la descripción y bueno ya sabéis que perdí unos cuantos de niveles y monedas pero no pasa nada he vuelto con mucha más fuerza vamos a abrir con 4.500 de oro que tengo aquí unas poquitas de máquinas es chicos así que vamos a comenzar y vamos hablando como siempre recordar los coches que necesitábamos son nuevos coches para poder fusionarlos como pueden ser el quad que de aquí a que me salga el quad veremos a ver el tiempo que pasa espero que sea pronto que no se mini tanque ya pero ya de ya está súper chetado y bueno necesitábamos también el ariete el barre minas y no sé muy bien qué coches ahora lo voy a ver a ver a ver a ver no me han quitado ningún nuevo coche pero mira necesitamos mini autos el hot rod por aquí ese coche que ya no lo tenemos que lo teníamos antes bueno el quad la ambulancia ojo si me sale la legendaria ambulancia no le haría un feo y bueno el ariete etc vamos a seguir hemos abierto de momento 2 no está mal a ver si conseguimos subir un par de niveles mínimo son 45 máquinas si no nos salen repetidas de manera que nos den gemas vamos a conseguir muchas pero muchas ahí está el granjero que ya lo tenemos maximizado y seguimos muchas gracias chicos por los likes y el apoyo que ha tenido el nuevo coche oculto ovni me gustaría dejarseis un like en este vídeo si os gusta que suba este tipo de contenido y bueno no paran de salirme comunes nos ha salido alguna otra que no haya salido común venga a ver si una de estas fuese el quad que madre mía me tiene de cabeza y que mínimo que dos legendarias hace poco hicimos una pequeña apertura en la que me salieron dos legendarias que no se extrañe que ahora con 45 máquinas no nos salga ni una vale el camión de velados lo tenemos todos de momento lo que nos está saliendo maximizado ahí está esa común cruzo los dedos que por favor nos salga algo que podamos necesitar para poder fusionar a un coche nuevo ahí está guay vamos a continuar uff épica ni tan mal eh chicos ni tan mal barremina saliete dame algo dame algo no me da nada os recuerdo chicos que me podéis seguir en redes sociales twitter facebook donde voy diciendo bueno comparto todos los vídeos que subo para que no os podáis perder ninguno paso información digo cosicas decres of cars por si me si queréis seguir vale dejaré abajo la descripción mi twitter etc si no en el canal lo tenéis todo otra vez carro de mina y bueno vaya m de de apertura de momento me ha gustado mucho conseguir estas monedas muchas veces me preguntáis como consigo tantas monedas y simplemente me dedico a jugar pero sobre todo a ver muchos vídeos veo muchos vídeos de 20 en 20 monedas abro las máquinas o sea te dan cada día te dan 50 o 60 monedas me dedico a abrirlas y bueno poco a poco faltan 31 máquinas no os vayáis chicos todavía no ha salido ninguna legendaria que supongo yo que no tardará en salir espero y deseo me salen nada más que cosas que tengo ya maximizadas vaya m de apertura perdón madre mía morada venga va dame algo vamos de guerra maximizado no me sale ninguna que no tenga maximizada venga ahí van muchas amarillas dame una legendaria común por dios común bueno no la tenemos maximizada no la hacemos un feo pero es que al paso que vamos no subimos ni de nivel guas me da mucha rabia lo que me pasó que tuve tuve el bug si habéis visto ya el vídeo del ovni que a muchos de vosotros os ha pasado y os he respondido por los comentarios que cuando subís en la repisa de la ventana no no se sueltan las ruedas o sea me puse muy nervioso no sabía por qué pasaba bueno desistaré el juego me bajaron niveles monedas etc pero bueno conseguir hacerlo por fin ese nuevo coche oculto para que vosotros lo podáis tener saber cómo hacerlo así que guay ahora toca recuperarnos estamos al nivel 60 nos han bajado tres niveles tenemos 400 y pico de gemas etc pero bueno es lo de menos ya tenemos ese nuevo coche oculto vamos a ver si conseguimos algún coche que no que no tengamos fusionado pero es que uff todo lo que me sale está maximizado estoy por echarme una partida o algo vamos a ver como me salga otra cosa que tenga maximizada me he hecho una partida tengo que cambiar la temática esto por hacerme la contraria vale este no está maximizado pero ya para la próxima está maximizado morada no me sale ninguna legendaria vaya apertura vaya apertura coche de bloque más 2 épica barreminas o ariete por favor me sale otra vez la limusina y es que flipo yo flipo me acabo la mar común venga va a ver que sale el ovni y aquí tenéis el nuevo coche oculto ahí está muchas gracias por el apoyo que disteis al vídeo chicos no me cansaré de decirlo dejasteis muchos likes y muy buenos comentarios muchas gracias vamos a hacer de este juego un juego grande poco a poco va mejorándose más y creciendo así que guay mientras os guste a vosotros y a mi me siga gustando el juego lo seguiré subiendo quiero subir también otros juegos pero sobre todo voy a seguir subiendo crash of cars y bueno tengo una cosita por ahí preparada si os entretenéis conmigo os entreteneréis con este juego y con otro quedan 18 máquinas no me sale ninguna legendaria que pesadilla épica bueno épica venga una épica el ariete vuelve a reminar va limusina mira mira la limusina otra vez tres épicas tres limusinas madre de dios madre mía no me lo creo otra épica sale limusina se termina aquí el vídeo o sea una limusina quemo la casa quemo la casa la exploto que maldad que maldad maximizado mira que coche épico que no tengamos maximizados pues nada me tienen que salir los que tengo maximizados y morado otra vez madre mía si me va a dar vergüenza su me voy a cargar la casa me cargo la casa coche cápsula bueno nos da más 20 vale quedan 15 máquinas que mínimo que subir de nivel quedan 20 de experiencia no creo que haya un problema pero que poco me está gustando esta apertura eh chicos bueno fin y al cabo tenemos como objetivo petar la cuenta de experiencia queremos chetarla vale más 10 de experiencia hay que recuperar lo perdido voy a hacer últimamente últimamente veréis que voy a subir muchas aperturas de máquinas o eso voy a intentar así que guay vale otra morada que preocuente nos da más 20 de experiencia lo cual significa que subimos de nivel a nivel 58 nivel por aquí que ya habíamos pasado antes y nada se nos mejora el lanzallamas más 25% de daño que ojo es importante porque yo a la hora luego de jugar duro más en partidas me cuesta menos matar a los otros coches consigo más coronas y os puedo traer mejor contenido al canal ahí está ojo España mi país el que yo elegí y donde yo vivo vamos primeros en el mundial de crash ball que no lo he dicho antes de recompensas creo que nos daban la bandera te daban las lo que son los nombres en dorado y en plata así que guay que a mí me los quitaron pues con el tema de que mira esto que nos salió el otro día y que como me bajaron los niveles tal sabéis que no tengo me quedé sin los nombres de oro el coche carrera 1990 creo que era bueno poco a poco supongo que me quedan después los coches no me quedaré sin ellos en próximas actualizaciones los conseguiremos los nombres ya queda menos pues si quedamos España los primeros lo conseguiré así que guay otra común el quad que no me va a salir en la vida vamos allá carro de mina otra vez carro de mina por favor y la legendaria 45 máquinas 45 máquinas y la legendaria bueno están saliendo épicas pero tú que épicas me están saliendo al máximo al máximo madre mía cuántas épicas 7 8 he abierto todas y cada una de ellas maximizadas por Dios por Dios bolido clásico que se mejora más 10 de experiencia 6 máquinas 6 máquinas para hacer que esta apertura no sea tan mala a ver si tenemos suerte común cruzo los dedos mes antiguo bueno el mini auto mini auto si lo necesitamos para un coche necesitamos muchos más mini autos que hago me gasto me gasto las gemas no me las gasto me las guardo bueno me las voy a guardar vamos a hacer más aperturas de máquinas me las voy a guardar porque me las quiero guardar para hacer algo grande en el canal una gran apertura de máquinas legendarias o algo así o algo así parecido vale nos sale el hot rod vale dos seguidas he dicho que teníamos 6 máquinas para hacer la apertura buena nos sale primero el mini auto luego el hot rod que faltaba uno vale perfecto me está gustando a ver la cuarta una legendaria por pedir vale sale morada a ver la morada que nos sale creo que necesitábamos morada ahora mismo para notar el escalofríos no sé si lo necesitábamos exactamente o tres máquinas vamos allá que se mejora el escalofríos cosa que me gusta otra común y no sé que ha pasado hoy con la legendaria pero me parece a mí que nos quedamos sin ellas vamos a ver el coche espectro este coche oculto que para mí es el más fácil de conseguir sin lugar a dudas dos máquinas chicos para subir al olimpo o quedarnos en el infierno vale una común guay allá vamos el mini auto mira he hecho bien el no gastarme las gemas nos vuelva a salir otra vez perfecto ya no sé exactamente cuánto nos faltará pero me está gustando el estado de óptima de seis máquinas muy muy buenas bueno épica yo creo que si me tengo fe de que nos va a salir el ariete o el barremina maximizando bueno no ha sido del todo mala al final nos ha faltado esa ariete la ambulancia pero nos han salido dos mini autos que no necesitábamos para 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 este coche nos ha salido el hot rod necesitábamos dos mini autos más y podríamos tener este coche que todavía no sé cómo se llama y bueno chicos espero que os haya gustado la apertura como siempre que dejaseis un like suscribiros al canal si no lo estáis si no estáis suscritos no sé a qué esperáis nos vemos en el próximo vídeo